Bienvenidos a América MX, tenemos información fresquecita. En América no habrá más fichajes y se declaran listos para pelear por el título. Santiago Baños aseguró que no habrá más movimientos. Solari está contento con el plantel. Con la llegada de Juan Otero, las Águilas del América completaron su plantilla para encarar el torneo clausura 2022 y confirmaron que no habrá más altas en el equipo. En conferencia de prensa, el presidente deportivo Santiago Baños y el técnico del conjunto azul crema Santiago Solari se mostraron satisfechos con el armado del plantel. Siendo Diego Valdés, Jonathan Dos Santos, Alejandro Sendejas, Jorge Meré y Juan Otero las incorporaciones para esta campaña. Siempre estamos contentos con el plantel que tenemos. Estamos agradecidos con el cuerpo técnico, con todos ellos, los que continúan y los que no están. Todos han dado lo mejor y no tenemos reproche con ninguno de ellos. Hoy llegó Otero y cerramos la plantilla. Tenemos que amalgamarnos, tener tiempo de trabajo juntos, ya que el semestre se divide en dos torneos y apuntamos a la fase de la liguilla y llegar de la mejor manera posible. En tanto, Santiago Baños reconoció que en este invierno fue difícil para la dirigencia debido a que presentaron negociaciones fallidas con distintos jugadores. Sin embargo, aseguró que es un tema que no esperan repetir para el próximo verano. Esas fueron las declaraciones de Santiago Baños. El América no arrancó de la mejor manera en el Clapsura 2022, pues a pesar de que solo ha disputado dos encuentros y tienen pendientes el juego de la jornada 2, solo han conseguido un punto que los tiene en el lugar 14 de la clasificación. Y el próximo duelo de las Águilas será el 5 de febrero cuando reciban en el Estadio Azteca al Atlético San Luis. Esto es lo que sucede en el Club de Coapa. América MX, siempre con las noticias más veraces y oportunas al momento. ¡Suscríbete al canal!